bienvenidos soldados de jesús y maría y el día de hoy quisiera compartir con ustedes mi testimonio de conversión y bueno la verdad que al pasar de los años pues como va pasando el tiempo siento que sigo convirtiéndome que no pues solamente paro ahí pero que sigue porque pues a pesar de de conocer a jesús pues lamentablemente fallamos y fallamos y pues nos seguimos levantando lo cual es la esperanza la misericordia de jesús pues la buena nueva de que nuestro señor es misericordioso y que tenemos que intentar de no caer más y sostenernos uno al otro y seguir verdad y mantenernos hasta el final y bueno les cuento que pues yo soy la segunda de cuatro mi mamá y mi papá mi mamá ama de casa mi papá músico de méxico del norte de méxico en nuevo león y pues de muy chiquita recuerdo que pues mi mamá me llevaba los rosarios y ahí yo fue donde aprendí el ave maría y el padre nuestro ella iba los rosarios de sus amigas de sus familiares de los fallecidos las novenas y bueno yo ahí fue donde me aprendí el padre nuestro y el ave maría y pues mi hermano mayor comenzó a ir al catecismo y bueno yo me iba con mi hermano al catecismo a la doctrina y pues a mí me gustaba mucho de hecho yo recuerdo que mi hermano también dibujaba dibujó a la virgen maría y a mí se me figuraba como lo más hermoso verdad y bueno de de pequeña lo que me cuenta mi mamá es que pues mi papá era músico y en una de sus giras dice que yo estaba recién nacidita y me comencé a ahogarme y ya paré de respirar y pues ya ya estaba morada y en eso que pues el camión de gira de mi papá se iba y que mis abuelitos lograron parar el autobús y le hablaron a mi papá y mi papá salió corriendo y vino hacia mí y pues me dio los primeros auxilios y me salvó la vida así es que mi papá me salvó la vida mi mamá me dio la vida mi papá me salvó la vida y bueno después de eso a muy corta edad nos vinimos para Estados Unidos pero antes de eso mientras que pues mi papá era músico yo recuerdo que en las noches lo que a mí más me preocupaba era como que mi papá manejara en el estado de pues de ebriedad era lo que más me preocupaba que después del baile o del o sea del concierto lo que sea él fuera a manejar este borracho o sea me me da una estrés una mortificación de pequeñita no sé si tendría yo como cuatro o cinco años o sea no sé muy chiquita y me acuerdo que me quedaba despierta en la noche rezando para que mi papá no fuera a manejar y que llegara bien y le pedí a la virgencita y siempre gracias a dios llegó mi papá este bien entonces pues yo ahí era donde yo ya empezaba a rezar el ave maría y el padre nuestro bueno entonces ya mi papá dejó la música y vendieron su casa y nos mudamos a Estados Unidos y estuvimos mi papá y mi mamá estuvieron en Texas vivimos en Texas por un tiempo y después este nos mudamos a California y en California fue donde tuvimos un poco más de estabilidad porque nos quedamos como tres años ahí seguidos y a mí me encantaba me encantaba California me gustaba mucho este vivíamos en una casita muy pobrecita me acuerdo muy humilde pero para mí o sea a mí me encantaba me encantaba vivir ahí y mi madre santa siempre ha estado conmigo fíjense porque yo pues me iba caminando a la escuela y regresaba pero un día al regresar de la escuela y yo ya no podía respirar yo caminaba y no podía respirar y no podía respirar yo no sabía que era lo que me estaba pasando y en cada arbolito me sentaba a respirar a tratar de respirar y lloraba y decía virgencita ayúdame y yo rezaba y entonces otro arbolito y me sentaba y hasta que una vez ya no pude más o sea de que ya no podía respirar sentía que me estaba muriendo y ese día gracias a Dios estaba mi mamá en casa yo creo no había trabajado o no fue a trabajar no sé pero ella estaba ahí entonces ya vio cómo estaba y me llevó al doctor y fue donde ya me diagnosticaron que era asmática tenía asma pero por mucho tiempo pues me sucedía eso yo no sabía no sabía porque no podía respirar simplemente lloraba y pues le pedía a Diosito y a la virgencita que me ayudaran a respirar entonces sí eso me la oración pues siempre yo creo ha estado conmigo de hecho de más pequeña como a los seis años creo fuimos mi mamá nos llevó a un balnario en México ahí donde de donde somos nosotros y estaba llenísimo de gente yo tenía seis años estaba lleno de gente o seis cinco o seis años no recuerdo y mis tíos estaban nadando en la alberca de doce pies o sea en la más honda y nosotros los bebitos en la alberca chiquitita de bebitos donde ahí mi mamá me estaba cuidando y en una de esas a mí me da curiosidad por ir a ver cómo nadaban mis tíos así es que me paré y me fui me fui caminando a la alberca y ya veo cómo mis tíos empiezan a echarse clavados y empiezan a nadar y así y yo me pongo así como hincadita en la orilla de la alberca y en una de esas que me resbalo y me caigo a la alberca y pues estaba llena la alberca de gente llenísima no había ni cupo yo recuerdo que cuando caía la alberca solamente miraba como todos los pies de todos moviéndose pero no me dio miedo ni nada simplemente pues me fui hundiendo hundiendo y hundiendo y pues yo no no pensé nada ni me paniqué ni nada nada fue hasta que yo creo ya iba llegando a lo más hondo cuando alguien estira su mano y me pues me toma y me pesca y me saca entonces fue una muchacha no sé quién sea mi mamá dice que fue mi ángel de la guardia que fue un ángel que me sacó porque era imposible ver que alguien se resbala cuando estaba llenísima la alberca y justamente recordé esto porque estaba leyendo sobre la vida de San Juan de la Cruz en donde él pues estaba platicando su vida de que a él le pasó lo mismo él se cayó en una alberca en un pozo, en una alberca y se estaba ahogando y la Virgen María le extendió la mano para sacarlo y él no quiso porque pues era muy muy bonita, muy muy limpia y él se sintió como menos o sea no no quiso extender la mano, no sé pero en eso vino un señor y con un palo lo saca entonces todos dicen que fue de San José entonces justamente me estaba acordando de eso porque pues me acordé que yo también me había caído en una alberca y que mi mamá me había dicho que un ángel me sacó entonces ya quienquiera que haya sido esa muchacha pues que Dios la bendiga y gracias por salvar mi vida donde quiera que estés y bueno regresando a California donde ya me habían diagnosticado asma pues las noches allí en California eran muy pesadas para mí no sé si era la casa o los químicos de la agricultura mi papá y mi mamá se dedicaban a la agricultura entonces no sé si era una combinación no sé pero mis noches eran muy pesadas recuerdo una noche donde pues no podía respirar no podía respirar para nada y mi papá se quedaba despierto acompañándome pues o sea para que yo me tranquilizara verdad y pudiera respirar y bueno ya después yo a los 10 años cumplí 10 años y hice mi primera comunión ahí en California y con mi madrina mi madrina que pues la quiero mucho vive todavía en California y recuerdo que antes de mi primera comunión en el catecismo una maestra nos preguntó que si la mujer de la Biblia la mujer que tenía la hemorragia creo que era la mujer de la hemorragia la mujer le tocaba la túnica a Jesús que si ella se podía curar entonces yo muy segura levanté la mano y dije que no que porque Jesús tenía que que tenía que querer aliviarla a ella curarla entonces me dijo la maestra que no que yo estaba equivocada que el simple hecho de tocarle la túnica a Jesús podía curarla ¿por qué? por su fe y yo ahí fue donde yo me quedé en shock así como que a ver a ver ¿qué es eso de la fe? o sea ¿cómo? que simplemente porque ella creía tanto pasó para mí fue como extraordinario o sea ya después yo quería usar la fe para todas las cosas para todo o sea bueno entonces ya hice mi primera comunión mi mamá y mi papá no pudieron estar ahí pero yo era la niña más feliz con mi vestido que me había comprado mi madrina y y así a los 10 años ese recibí a nuestro Señor Jesucristo por primera vez y fue fue muy bonito muy hermoso y bueno yo a los 10 años yo mi sueño más grande era poder tener 15 años porque a los 15 años pues te dejan te hacen tu quinceañera y te dejan tener novio y te puedes maquillar y todas esas cosas ¿verdad? bueno nosotros mi papá y mi mamá habían comprado una propiedad en Dakota del Norte así es que pasaron cinco años y ya nos habíamos mudado para allá y vivíamos allá en Dakota del Norte y a mí la escuela ya no me gustaba la verdad que no me gustaba para nada yo prefería trabajar mil veces cuidar niños lo que sea pero no me gustaba no me gustaba estar allá para nada yo quería estar en Texas yo quería vivir en Texas y entonces nos la pasábamos seis meses en Texas y seis meses en Dakota del Norte y bueno recuerdo que cuando cumplí mis 15 años pues estábamos en Dakota del Norte y mi papá y mi mamá fueron a mi escuela yo estaba en escuela de verano y mi papá y mi mamá fueron a la escuela porque había como había bingo y me acuerdo que mi papá nunca iba como a a ningún lado no sé qué milagro fue que fue ahí pero mi papá nunca iba a ningún lado él su trabajo a su casa siempre siempre puro trabajar y en la casa nunca iba a ningún lado y esa vez sí fue esa vez sí fue al bingo y yo creo por ser mi cumpleaños no sé lo que yo pienso y no la pasamos muy bien en mi cumpleaños y después de eso pues pues pasó algo que pues nunca nadie pues se lo puede imaginar verdad y pues mi cumpleaños fue en julio y en agosto en una mañana pues yo ya había despertado y oí los ruidos que mi papá se había despertado también y vi que venía para la cama donde estaba yo con mis hermanitos yo cuidaba a mi hermanito de ocho años y a mi hermanita de un año y los tres nos dormíamos juntos en una cama grande entonces vino mi papá y yo me hice la dormida y mi papá vino y le dio un besito a mi hermanita y le dio un besito a mi hermanito y me dio un besito a mí en la frente y después se fue y como teníamos dos dos trailers se fue a la otra trailer a bañar entonces yo ya después me paré y mi hermanita se paró y fui a hacerle desayunar a mi hermanita pero yo no yo oía la regadera todavía y decía bueno mi papá se quedó dormido entonces empecé a tocar la puerta tocar la puerta y no no contestaba dije no si se quedó dormido pobrecito entonces empecé a gritarle y a tocar más fuerte entonces fue donde yo ya me preocupé mucho ya fui y le hablé a mi mamá y le dije ma papá se está bañando pero no contesta entonces ya entre las dos abrimos la puerta y pues no mi papá este había fallecido había fallecido de un ataque instantáneo al corazón y bueno pues cuando alguien se muere ya estando enfermo es muy pesado pero imagínense cuando alguien se muere de repente sin estar enfermo este que o sea el cerebro ni siquiera lo puede procesar o sea juras que estás en un sueño juras que no es verdad entonces yo tenía mi virgencita milagrosa que me había arreglado mi papá y mi mamá justo a los 15 años y decía virgencita no es cierto por favor no es cierto este y pues sí era como un sueño fue como un sueño y pues mi papá falleció entonces nos mudamos para Texas en donde yo terminé la high school a los 16 años a los 17 años yo ya estaba yendo al colegio y a los 17 años conocí al amor de mi vida en persona en persona porque yo ya lo había conocido a los 15 justo cuando nos regresamos de Norte Cora pues mi papá tenía pensado comprarme una computadora y mi mamá me la compró y pues no sé si todos se acuerdan de un programa que se llama Napster pero eso era como lo mejor todos chateamos y bajamos canciones y compartíamos canciones y yo me refugiaba en mi computadora bajando canciones y ahí conocí a Martín y pues yo venía pues de la de la tristeza pues de haber perdido a mi papá y él estaba pasando por una situación donde sus papás se estaban separando y pues a mí me pareció muy chistoso y pues un día me dijo este me empezó a hablar en Napster y me dijo que él me mandaba su foto si yo le mandaba la mía y yo le dije que no yo no le mandaba fotos extraños y él me dijo bueno yo te voy a mandar la mía como quiera y me la mandó y dije ay no lo voy a borrar ni que me vaya a casar con él pero me pareció muy chistoso y lo dejé en mis contactos entonces comenzamos a chatear todos los días él me contaba de su escuela en San Diego California yo le contaba de mi escuela de mis fines de semana cuando íbamos para México y cosas así y bueno ya yo tenía novio en México él tenía novia pues nunca nos imaginamos como nada la verdad pues vivimos súper lejos simplemente somos amigos verdad bueno pero tanto chateábamos y tanto reíamos y tanto nos caíamos también y tanto nos desahogábamos uno con el otro que pues yo ya después yo ya no quería mi novio corte con mi novio y dije bueno yo sé que nunca voy a conocer a Martín pero pues por lo menos quiero estar soltera verdad entonces ya él después cortó con su novia también y luego pues un día me dijo que me iba a venir a visitar entonces yo no lo creía yo no lo creía pero sí me enseñó los boletos y todo me dijo que estuvo ahorrando mucho para poder venir a verme entonces pues sí vino a verme y cuando lo vi supe que era el amor de mi vida entonces ya después mi familia lo conoció y pues todos quedaron encantados y se fue y cuando se fue fue como o sea un dolor tan grande que no sé ni cómo le hice la verdad y al poco tiempo regresó otra vez y esta vez regresó con un año de compromiso pidió mi mano mi mamá mi mamá aceptó y a los 18 años pues nos casamos nos casamos por la iglesia en México y pues vino toda su familia de México y de San Diego y pues fue el día más feliz de mi vida y pues así así nos conocimos mi esposo y yo y pues después nos fuimos a vivir a otra ciudad en Texas yo me gradué de la escuela del colegio y él continuó yendo al colegio después se salió por razones que ahorita les voy a contar pero todo iba muy bien todo iba muy bien en nuestro matrimonio era muy bonito justo al año o un poco menos del año no recuerdo este yo salí embarazada lo cual nos hizo muy felices a los dos porque los dos deseábamos pues ser papás y entonces este estábamos esperando a nuestro bebé pues con mucha alegría y mucha esperanza y o sea muy felices pero pues desafortunadamente un día amanecí con muchos dolores y Martin mi esposo me llevó al hospital en el hospital perdí a mi bebé y bueno este yo no sabía lo que estaba pasando yo pensé que solamente me puse mal y que los doctores pues lo estaban arreglando todo yo tenía 19 años o 20 creo 19 entonces yo no sabía que que era lo que estaba pasando entonces que cuando despierto pues le pregunto a un enfermo a un enfermero perdón que dónde está mi bebé que cómo está mi bebé y me dicen no es que pues perdiste a tu bebé y cuando me dijo eso o sea se me cayó como el el cielo todo se me cayó todo yo no lo podía creer empecé a gritar como loca no no puede ser dónde está mi bebé y el enfermero para consolarme me dijo es que eres muy jovencita puedes tener otro bebé yo le grité no yo no quiero otro bebé yo quiero este bebé yo quiero a mi bebé en el pasillo estaba mi esposo llorando porque no sabía cómo consolarme y pues su familia en california y pues estábamos solos y bueno total de que cuando nos fuimos a casa yo estaba en una depresión pues muy fuerte entonces él se salió de la escuela y tomó un tiempo tomó un tiempo del trabajo para cuidarme para dormir de comer para bañarme porque yo no no quería comer me forzaba a comer me bañaba y yo no yo quería una respuesta que fue fue mi culpa que hice mal y pues no no sabía no sabía qué estaba pasando los doctores simplemente dijeron que nos estaba desarrollando bien y cuando eso pasa pues el cuerpo busca desechar total de que caí en una depresión muy muy fuerte y mi esposo me ha ido poco a poco a salir de ella entré a trabajar en el lugar donde trabajaba mi esposo en un centro de llamadas y ahí comencé a trabajar comencé a trabajar por por tres años y nos iba muy bien nos iba muy bien a él y a mí pero nuestro matrimonio no iba muy bien porque nunca nos mirábamos yo tenía el turno de la mañana y él tenía el turno de la noche así es que nunca nos mirábamos o sea ganábamos bien y todo pero nunca no nos mirábamos no no hablábamos no nada y y pues todo iba mal entonces me recuerdo que un día al llegar al trabajo pensé o le dije a Dios o no sé le dije es esto Dios es esto esta es mi vida esto es lo que tienes para mí es esto esto va a ser mi vida y me metí a trabajar o sea resignándome a que este miserable manera de vivir iba a ser mi vida entonces bueno así pasó el tiempo yo continué trabajando hasta que un día yo estaba tomando llamadas en el trabajo y escuché una voz que me dijo a la hora del lonche apagas la computadora te quitas los audífonos te subes al carro manejas a la basílica de san juan del valle o sea cuando escuché eso yo me reí dije que es esto verdad que es esto bueno lo ignore después la tercera vez pasó a la hora del lonche apagas la computadora te quitas los audífonos te subes al carro y manejas a la basílica de san juan del valle bueno esta vez yo hasta peleé con la idea dije no o sea ni siquiera sé dónde está esa iglesia ni siquiera tengo gasolina en el carro no traigo seguro y traigo las luces quebradas o sea no o sea a la tercera vez escuché la voz y apagué la computadora me quité los audífonos me subí al carro y manejé la basílica de san juan del valle estando ahí yo entré yo no sé ni cómo llegué ahí nunca había ido una vez una amiga mía tuvo una fiesta y su casa estaba cerca de ahí eso es lo único lo único que sabía yo ni sabía dónde estaba fui llegué entré y lo primero que vi fue a la virgen a la virgencita de de san juan y le dije hola virgencita aquí estoy pero no sé por qué en eso llega un sacerdote un diácono no sé qué qué era y me dijo necesitas ayuda y le dije no le dije no sé por qué estoy aquí le dije y él me dijo bueno quieres que recé por ti le dije está bien y ya puso sus manos en mi en mi cabeza y empezó a rezar a hacer oración por mí y dije bueno pues a lo mejor eso es todo ya me fui me fui para el trabajo y continué mi trabajo como si como normal después al siguiente día me pasa exactamente lo mismo voy a la iglesia hago lo mismo y otra vez y al siguiente día otra vez y al siguiente día otra vez todos los días hasta que en una de esas yo hablando con mi mamá y con mi tía una tía que pues estaba más en la religión o sea ya se había convertido mi mamá también y yo les estaba platicando lo que me estaba pasando entonces mi tía me dijo es Jesús Jesús te está llamando tienes que irlo ver en el tabernáculo en el santísimo y yo dije que es eso o sea donde porque yo cuando iba a la iglesia yo no miraba a Jesús por ningún lado y entonces me dijo no pues tienes que ir a la iglesia y rumbo a la parte de atrás hay un cuarto y ese es el cuarto del santísimo donde tienen el tabernáculo va a entrar y ahí vas a ver una cajita de color oro y ahí adentro está Jesús yo dije ¿cómo? ¿cómo está Jesús? me dijo sí me dijo la eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús vivo es el mismo Jesús y yo wow bueno entonces ya me pasó lo mismo fui a la iglesia como siempre busqué ese cuarto que mi mi tía me platicó ese tabernáculo lo encontré ya me dijeron que estaba atrás fui abrí la puerta y vi la cajita de oro y bueno de ahí mi vida cambió ese día tuve una visión que vi a Jesús vi a Jesús en la cruz sangrando por mí y yo me sentía tan tan sucia tan indigna o sea o sea yo sabía que estaba en la cruz ahí sangrando por mí yo no podía ni levantar la mirada para verle ni los deditos de los pies yo me sentía lo más sucio lo más yo me sentía peor que la basura yo no tenía ni cómo mirar a Jesús yo en ese instante yo quería ofrecerle cosas a Jesús darle regalos yo quería ofrecerle cosas algo y no tenía nada me encontraba vacía me encontraba seca me encontraba sucia entonces yo en mi desesperación de que yo quería ofrecerle algo a Dios yo quería darle algo al Rey y no podía entonces le dije a Jesús Jesús no tengo nada no tengo nada lo único que tengo es mi vida le dije es tuya tómala ya no es mía te la regalo llévate mi vida es lo único que tengo tómala y pues yo en mi ignorancia yo cerré los ojos pensando que en cualquier instante me iba a morir porque le estaba regalando pues mi vida a Dios verdad entonces yo pues esperé y esperé porque dije bueno ya me voy a morir en cualquier instante pero no 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 me morí lo que yo no me daba cuenta es que le estaba dando mi vida a Dios pero de otra manera y entonces desde ahí pues me enamoré de Jesús de adorarlo en el santísimo sacramento de pasarme horas con él en el santísimo todos los días manejaba de 30 a 40 minutos para ir a verlo todos los días renuncié a mi trabajo en ese trabajo donde muchas veces tenía que ordenar pornografía a clientes donde tenía que este poner películas de adultos a gente o sea un trabajo que pues era mi trabajo verdad renuncié a ese trabajo y todos los días me dediqué a Dios a él a mi dulce yo le llamaba dulce porque era era un dulce era tan tan delicioso tan suave tan rico pasar tiempo con él fue una etapa muy hermosa yo todos los días tenía que estar en el santísimo haciéndole compañía yo cuando me di cuenta que Dios estaba adentro yo decía bueno la gente que le pasa a la gente porque los católicos si saben que Dios está aquí porque no vienen a verlo porque Jesús está aquí solo y bueno yo me quedaba ahí hacer adoración yo no sabía mucho pero yo sabía que yo quería estar ahí no sabía para qué pero quería estar ahí haciéndole compañía comencé a ver todas las películas de los santos recuerdo que recién que había terminado había había yo este renunciado a mi trabajo y estaba en mi cama cambiándole viendo un canal de noticias de celebridades de chismes y se me cae el control de la mano y se me va a parar debajo de la cama y en eso que estoy yo forcijeando para agarrar el control se cambia la tele y la tele se cambia para EWTN y estaba saliendo una madrecita que viene siendo la madre angélica entonces cuando se cambió la tele dijo tú sí tú y yo volteo o sea no había nadie más que yo y dice tú que estás ahí tienes un libro ahí a tu derecha un libro lleno de tierra que alguien te regaló y que nunca has abierto y entonces yo en ese momento volteo y veo que ahí está en mi librero pues la biblia una biblia que mi mamá me había regalado cuando tenía 15 años y nunca la había abierto jamás la había abierto entonces eso me impresionó mucho a mí porque yo dije tengo que abrir la biblia tengo que leerla yo no sabía cómo leerla no sabía nada y bueno yo seguí seguí aprendiendo de los santos siguiendo la iglesia hasta que eso pues me trajo un problema en mi casa con mi esposo porque mi esposo pues ya se dio cuenta que todos los días estaba saliendo y que me la pasaba en la iglesia y me dice bueno y o sea qué está pasando porque todos los días vas a la iglesia y yo me la pasaba hablando de los santos y me la pasaba hablando de Dios y de Jesús y y él pues preocupado me imagino me dijo que pues que él no se vea casado con una monja que él se vea cansado con su mujer y bueno esas palabras en ese tiempo me afectaron muchísimo mi autoestima o sea porque dije bueno mi esposo ya no me ve como mujer me ve como una monja y pues me dolió mucho me dolió mucho y pues él yo lo invitaba a misa yo le decía vamos a misa los domingos por favor vamos a misa y él me decía que no que él tenía que ver su partido de fútbol que él no se podía perder su partido de fútbol entonces dije bueno este se armaban peleas y yo decía bueno virgencita yo no voy a pelear yo te lo encargo a ti tú cámbialo es todo tuyo virgencita de guadalupe así le dije así le dije tú encárgate de él tú cámbialo es todo tuyo así es que yo no peleaba yo no discutía yo me iba para la iglesia y regresaba y y fíjense que yo creo que mi virgencita santa sí escuchó esa oración porque un día ya era tarde un domingo después de un tiempo y me dijo bueno tú no te vas a arreglar o que no vas a ir a la misa ya vámonos y yo qué de rápido que me cambié y nos fuimos a misa y ese día en misa el padre habló tan bonito de una humilidad tan hermosa que le llegaron esas palabras a mi esposo a su corazón y lo inspiró a la conversión entonces ese día nunca se me va a olvidar ese día tan especial y ya después mi esposo me pidió perdón y me dijo que pues él me decía esas cosas porque él se sentía frustrado de que yo era tan feliz yendo a misa y él era tan miserable y pues por eso él se enojaba porque él no no tenía celos de que yo era tan feliz y que él fuera tan miserable y bueno así comenzó los dos íbamos a misa los dos ya no estábamos felices él ya no era infeliz estábamos conociendo a Jesús íbamos estábamos muy felices muy felices pero pues nuestro Padre Santo decidió que cuando más feliz está uno nos avienta la prueba ¿no? así es que nos llegó la prueba a mi esposo y a mí un día yo despierto con muchos dolores muchos dolores llanos insoportables me desmayé del dolor mi esposo me lleva al hospital me hacen estudios me hacen examen de sangre me hacen de todo y me hacen un ultrasonido entonces ya ya estoy en el hospital y me dice la enfermera pues lo lamento mucho estás embarazada pero tenemos que terminar el embarazo y yo me quedo así como en shock o sea como ¿qué? otra vez le dije ¿por qué? me dijo lo que pasa es que este es un embarazo ectópico el bebé está creciendo en los tubos fallopian tubes los tubos y si se revientan crece mucho se revienta puedes desangrar puedes morir así es que tenemos que interrumpir el embarazo y le dije ¿qué es eso? ¿qué estás diciendo? eso es un aborto entonces no sé cómo hicieron pero se encargaron de convencer a mi esposo para que me hicieran la cirugía para que me sacaran a mi bebé y yo estaba tiemblay tiemblay en nervios en shock no podía creer que otra vez estaba pasando lo mismo no o sea no no sé entonces los enfermeros vienen a como van empujando mi cama al cuarto de cirugías yo me acuerdo algo que mi mamá me había dicho mi mamá me dijo cuando estés en peligro cúbrete con la sangre preciosa de Cristo entonces eso fue lo que hice yo empecé a cubrirme a mí y a mi bebé con la sangre preciosa de Cristo en eso volteo y viene un doctor caminando y estira la bata así como que se la va a poner y de donde se la está poniendo debes de ver la bata blanca yo vi alas 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 como de ángel de plumas entonces llega el doctor y para mi camilla y les dice yo de aquí me encargo y se van los enfermeros y me preguntan ¿sabías lo que te iban a hacer? y yo ni le pues yo ni le contesté yo no podía ni contestarle de los nervios de la ansiedad del miedo y me dijo te voy a revisar ya me dijo te duele aquí te duele acá yo todo le dije que no que no me dolía nada obviamente me dolía pero yo le dije que no porque pues tenía miedo me dijo te voy a dar 24 horas ve a tu casa quédate en cama no te levantes ni para ir al baño que tu esposo te cargue y así entonces ya me fui a mi casa pero me dejó dicho que cualquier dolor que sintiera que me viniera derechito para el hospital porque si no me podía desangrar y morir bueno entonces ya nos fuimos para la casa mi esposo yo estaba en mi cama y mi esposo me estaba cuidando yo estaba rezando el rosario yo rezaba el rosario como loca pidiendo un milagro a todos los santos a que intercedieran por mí y lo inevitable pasó en la mañana me dio el dolor muy fuerte y ya no ya no pude más le dije tuve que decirle a mi esposo que me dolía mi esposo me tomó me cargó y me echó al carro y pues de prisa al hospital pero en lo que íbamos para el hospital yo le dije a mi esposo para el auto me dijo no voy a parar le dije por favor para el auto me dijo no crazy te vas a morir no no quiero que te mueras vámonos al hospital y yo le le dije por favor para el auto no sé cómo pero paró el auto le dije llévame a la iglesia llévame al santísimo yo tengo que estar en el santísimo yo no sé cómo pero lo convencí y me llevó al santísimo y me ayudó a bajarme y al llegar al santísimo nada más donde entré al santísimo al santísimo nada más se me quitó el dolor no tenía yo dolor para nada no tenía nada de dolor yo entré y me caí en el suelo y le supliqué a dios le supliqué que salvar a mi bebé que por favor salvar a mi bebé que él era el doctor de todos los doctores que él podía curar todo que salvar a mi bebé que me salvar a mí y ahí estuve llorando inconsolable pero mi esposo justamente en ese momento cuando entró al santísimo recibió un regalo él recibió paz interna dice que él se sentía tan mal de verme llorar tanto y él no sentir nada de pena que él estaba tan tranquilo con una paz tanto que dijo bueno qué tipo de persona soy que no siento remordimiento por mi esposa que está llorando pero esa es la paz que el santísimo sacramento le había regalado a mi esposo paz interior y bueno ahí nos la pasamos campamos en el santísimo toda la noche todo el día toda la mañana y nada más nos íbamos a dormir y a comer y regresábamos y yo ahí le pedía al Señor que me diera un milagro que yo necesitaba un milagro recuerdo que una vez yo estaba llorando y alrededor de mí siempre hubo gente pero yo no recuerdo la gente porque yo estaba tan enfocada en Jesús en que me hiciera un milagro en que me curara mi bebé que no recuerdo la gente alrededor yo solo recuerdo pues pedirle a Dios pero ese día yo estaba llorando y no crean que yo lloraba así como en silencio yo lloraba a grito a grito todo el todo el cuarto me escuchaban y ese día sentí que alguien tocó mi espalda y al momento que la tocó como que levantó sacudió todo mi dolor me lo quitó todo mi dolor y sentí una paz algo inexplicable era una señora y esta señora nos preguntó nuestro nombre a mí y a mi esposo me dijo estás en el lugar correcto y nos empezó a decir una historia a mí y a mi esposo de una mujer que estaba embarazada y que estaba a punto de perder a su bebé y básicamente nos estaba platicando la historia pues mía y de mi esposo y después este le preguntamos a la señora que cómo se llamaba y nos dijo que pues se llamaba San Juana y se ocupó la señora se fue y pues ya no la volvimos a ver ya ya no entonces yo le platiqué a mi a mi tía y a mi mamá eso de esa señora y mi tía me pregunta que cómo se miraba esa señora le digo bueno tenía un vestido negro era de tez morena tenía dos trenzas pelo largo negro un escapulario este y se llamaba San Juana y mi tía nos dijo es la virgen de San Juan y yo me quedé así como que ni siquiera lo había pensado pero pues sí se parecía era morenita o sea todo pero yo estaba tan como preocupada por mi bebé que yo pues continué rezando y no le tomé mucho mucho pues asunto entonces pues ya me llama el doctor y nos dice que pues nos quiere ver para ver cómo estoy así es que vamos a la cita y pues me hacen otro ultrasonido y y pues el doctor ya me dice que bueno tengo una noticia mala y una buena le dice bueno la buena es que pues el bebé ya no está en los tubos ya no está y yo bueno qué buena noticia o sea wow dice la mala es de que la bolsita de agua está está donde tiene que estar exactamente pero no hay nada no hay corazón no hay no hay bebé y yo así como que como que no hay bebé si me acaba de decir que ya no está en el ovario que ya no está en el tubo y me explica que sí que no no sabe pues que no hay bebé que no hay bebé y que pues lo que sigue es pues una inyección para terminar con el embarazo para que se salga el líquido y pues ya se termine el embarazo pero el doctor me vio tan mal o sea tan mal de que yo me estaba volviendo loca que me dijo mira te voy a dar 24 horas ve y descansa y hablamos en 24 horas este y ya así es que ya se imaginarán cuando voy saliendo de de la clínica y nos vamos subiendo al coche al auto yo le dije a mi esposo ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? y mi esposo me me paró en seco me enfrenó y me dijo no Grace no digas eso Dios Dios ya movió la bolsa de agua Dios no ha terminado pero Él va a terminar todavía no termina entonces yo ahí inmediatamente yo no dudé y pedí perdón a Dios le pedí que me perdonara por dudar y le dije bueno vámonos para la basílica porque ahí es donde tengo que estar con Jesús entonces ahí no la pasamos estuvimos ahí en el santísimo me acuerdo que en el cuarto de los milagros es un cuarto donde tienen a muchos santos en ese tiempo acababan de traer a un santo nuevo y ese santo nuevo era San Juan Diego y todos los santos tenían flores tenían arreglos tenían todos pero San Juan Dieguito estaba en una esquinita solo y yo me fui con él y dije bueno San Juan Dieguito no sé si nadie te está pidiendo milagros o qué pero yo necesito que tú me hagas un milagro a mí necesito que le digas a la Virgen María que me salve a mi bebé necesito que intercedas por mí y bueno así pasó nos fuimos al santísimo estuvimos en el santísimo y pues ya se canceló la cita para otro día lo cual nos dio más tiempo estar en el santísimo después cuando fuimos a la cita al doctor pues ya yo ya estaba resignada a lo peor porque pues no quería volverme loca así es que yo fui resignada a lo peor y me hace un ultrasonido y en eso pues el doctor le habla a otro doctor y le hablan a otro doctor después entra una enfermera después otra otra enfermera otro doctor y empiezan a cuchichar y hablar cosas y hablar y de repente veo que mi doctor empieza a llorar y dije yo no bueno ya me voy a morir dije yo cuando has visto un doctor llorar ya me voy a morir entonces el doctor me dice quieres escuchar algo le dije pues que entonces en la máquina le sube el volumen y se oye un ruido y yo le digo que es eso dice ese ruidito que oyes es el corazón es un corazón le dije que dijo encontramos un corazón dice hay un corazón y le dije pero es que usted me dijo que no había nada dijo si dijo yo sé que no había nada pero ya hay un corazón es un milagro dijo es un milagro entonces mi esposo y yo pues ya sabíamos que era un milagro de mi señor porque estuvimos ahí de rodillas pidiéndole un milagro y él no lo había concedido así es que mi bebé nació prematuro con una clavícula quebrada pero bien fuerte y sano mi bebé ahora va a cumplir 13 años y se llama Diego en honor a Juan Diego por interceder por nosotros y pues que les digo hermanos que si están en una situación difícil pidan ayuda a Dios vayan al Santísimo mujeres están embarazadas pidan ayuda al Santísimo todo tiene solución todo tiene solución para Dios nada es imposible mi niño está enamorado de Dios yo ahora tengo el total de tres niños los amo con todo mi corazón y pues con eso con ese milagro pues no le puedo dar la espalda a Dios aunque he faltado muchas veces pues me sigo levantando y pidiéndole perdón al Señor porque le soy eternamente agradecida por este milagro que él nos concedió a mi esposo y a mí pues en este camino pues no termina la historia ahí porque nos han pasado cosas más muchos más milagros pero por ahora pues voy a terminar ahí ya después les contaré de las otras maravillas que nuestro Padre Santísimo ha hecho con nosotros miserables pero si algo se llevan de esta historia quiero que sepan que Dios nos está escuchando Dios está con nosotros y lo mejor que podemos hacer a veces a veces es aceptar la voluntad de Dios teniendo la esperanza que él sabe que es lo mejor para nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad pero nuestra voluntad nos lleva a la perdición pero su voluntad es perfecta y su voluntad nos va a salvar que Dios los bendiga hermanos y no olviden viva Cristo Rey bye